Acaba el partido de la Champions en París entre el PSG y el Real Madrid. Keylor Navas saluda y abraza a todos sus compañeros, pero llega a la altura de Courtois y las cámaras captan un curioso guiño. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues todo se resume en cosas del destino. Como sabemos todos, el sorteo de la Champions League fue caprichoso. No solo quiso que el PSG y el Real Madrid compartieran grupo, sino que también se enfrentaran en la primera jornada, en un encuentro donde los parisinos pasaron por encima del Real Madrid y Keylor Navas tuvo un partido plácido, ni un solo tiro a puerta de los merengues en todo el encuentro. Por su parte, Courtois dejó muchas dudas en el arco, ya que lleva una media de 1.4 goles por encuentro desde que llegó al Madrid, y eso nos da un resultado de 57 tantos encajados en 40 partidos. Es decir, a Courtois le han metido 57 goles en 40 partidos. Es una cifra de locos. En este encuentro recibió 3 goles y volvió a dejar la sensación de que pudo hacer algo más. Al finalizar el partido, ambos equipos se saludaron un fotógrafo captó el momentazo del partido, Keylor Navas guiñándole el ojo a Tibor Courtois. De este gesto solo nos queda especular, y lo que podemos interpretar es Keylor diciéndole mentalmente a Courtois, aquí también soy feliz, la gente me quiere, soy titular, y además te he pasado por encima nuevamente en mi nueva casa. Y así el costarricense marcó territorio sin hablar, solo con la mirada y demostrando quién manda en la cancha. En lo personal, aplaudo este guiño de Keylor Navas, ya que demuestra que sin palabras puedes decir mucho. Y tú futbolero, ¿qué opinas sobre este gesto de Keylor Navas hacia Courtois?